¿Qué tal, chachos? Acá estamos paseando y qué lindo, ¿no? Va a encontrarse acá en la Plaza Central y poder contar a la gente de Ledesma todo lo que venimos haciendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué has hecho hasta acá en el año? Uy, venimos haciendo muchas cosas allá en Buenos Aires. Lo último que hicimos fue un homenaje al aniversario de la independencia en lo que fue la Batalla de Mahuaca, allá en la Casa de Jujuy, en la Casa de Jujuy de Buenos Aires. Fue un evento muy lindo, que se reunió mucha gente. Y bueno, también estuvieron presentes todo lo que es el sentimiento de la comunidad de Bahuaraní, todo lo que es el pimpín y todo lo que es la cultura de Ledesma. ¿Estuviste acompañando a alguna artista ledesmense también? ¿Alguna presentación de sus obras? Sí, también, bueno, siempre en contacto con Cecilia Espinosa, en distintos eventos que se están haciendo allá en Buenos Aires. Y ahora, bueno, te contaba recién que a la vuelta hay otras presentaciones por la rural, allá en Buenos Aires, en la zona de Palermo, y después en La Plata, y así se vienen, dando distintos acontecimientos. Bueno, el estilo de lo que haces con el instrumento de viento siempre es bien recibido. Sí, gracias a Dios, y siempre, bueno, tratando de llevarnos el nombre de Ledesma a lo que es toda la zona del centro, bueno, y sur del país, para que se conozca, bueno, y cada vez, bueno, hay más adeptos al ritmo, ¿no?, del pimpín. Bueno, ¿hace cuánto año he instalado por allá lejos de Tupac? Y ya hace cinco años, vamos para los seis años, vamos para los seis años, y siempre en actividad, ¿no?, y esto cada vez, bueno, va creciendo. Una vez, bueno, ahora en julio salió una nota para el programa de Canela, para el colectivo imaginario en TN, bueno, y ellos me preguntaban, ¿cuándo volver a Jujuy? Y yo les decía, bueno, que uno siempre, en mi caso, bueno, siempre cuando ejecuto una quena, un ciclo, bueno, siempre estoy volviendo, ¿no?, a Jujuy, siempre estoy volviendo al pago, a Ledesma, obviamente. Bueno, ¿qué tal? ¿La familia siempre, los amigos? ¿Poquito el tiempo ya hay que volver? Sí, a disfrutar al máximo, hemos venido por unos días, así que, bueno, pero ya vamos a estar, si Dios quiere, para la semana, el 17 de agosto, lo que es la fiesta de Libertador, vamos a estar andando por acá, por Libertador, vamos a estar, bueno, con toda la banda, mostrando todo lo que es, lo venimos haciendo, ¿no?, y seguimos presentando este disco que se llama Fiesta Grande. Bueno, felicidades por lo que haces, ¿eh? No, muchísimas gracias, Chacho, bueno, y gracias a todos, ¿no?, la gente de Ledesma. ¡Gracias!